Yo la verdad no conocía mucho el fútbol mexicano y también fui a conocer cuando Ronaldinho Gaucho, si vengo para acá, entonces a partir de ahí sí, no soy yo como todo de Brasil, comenzaron a mirar más, entonces el club como la ciudad para mí está perfecto, tanto la estructura como la ciudad también es muy buena para vivir en una ciudad muy segura para mí y para mi familia, entonces estoy, como hablé, estoy muy contento y muy feliz de estar acá para hacer lo que más me gusta que es jugar fútbol. Y pregunté para Tiago sobre eso, cómo era el fútbol acá y habló que era técnicamente, y yo concuerdo que ahora estoy acá, técnicamente es mejor que Brasil, porque todos los equipos son muy parejas, es un fútbol muy competitivo, entonces a mí me gusta así, es un fútbol competitivo, no como Brasil, que está en una situación que los equipos tienen unas que están muy arriba y las otras muy abajo, entonces nunca se sabe, siempre sabes quién va a ganar y quién va a perder, acá no se pasa eso.